Sí. Sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, que tengan esa certeza. Lo que estamos hablando es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Pero los trabajadores no van a tener afectados. De hecho, leí una declaración del secretario general del sindicato que va a dialogar en los, va a participar en los diálogos que abrió el Parlamento. Y no es él, no es el sindicato quien está llamando a la manifestación, sino otros trabajadores. Pues desconozco quiénes sean, quiénes estén convocando a una movilización el primero de julio. Pero que tengan certeza de que no se va a afectar para nada sus derechos laborales. Y pues sería importante que participaran en el Parlamento. Y ya si es necesario, pues ya platicar con nosotros. Recuerden que aún cuando estamos en transición, hoy tenemos un gobierno. Entonces es importante también pues que platiquen con el gobierno del presidente a través de la Secretaría de Gobernación. Y si es necesario, pues también lo recibimos. Pero hoy está abierta la puerta ahí en el Parlamento abierto. Y que sepan que no se van a afectar sus derechos laborales. Eso sobre los trabajadores del Poder Judicial y trabajadoras. Sí, el ministro Arturo Saldívar presentó no sobre este tema particular en donde hay acuerdo, sino cómo fortalecer también el acceso a la justicia. Con el fortalecimiento del Poder Judicial a través de otros esquemas. Se puede presentar en el Parlamento abierto, pero tiene que ver más bien con una propuesta adicional, más allá de lo que está en este momento en discusión. Yo creo que ya sería un segundo momento. Y no, a lo mejor no requeriría una reforma constitucional. Pero en realidad está planteando otros esquemas que ayuden al acceso a la justicia. Más allá de la elección de los jueces. Fue propuesta de él desde hace tiempo lo del Consejo de la Judicatura, que se separara la parte administrativa y la parte del tribunal que tiene que ver con la sanción a los jueces. Entonces, hay acuerdo. Es más bien el fortalecimiento que está planteado ahí con otros esquemas adicionales en los diálogos por la transformación. Sí, estamos revisando. Si quieren, lo planteamos en alguna otra conferencia. No se trata ni de afectar la operación y lo que fue la austeridad del neoliberalismo, que lo que significaba era disminuir programas sociales o afectar los grandes derechos como educación, salud, vivienda. Al contrario, esos los vamos a fortalecer. Sino más bien creemos que hay otras áreas del gobierno donde todavía se afectó. No sé si recuerdan, por ejemplo, el presidente en algún momento habló de los delegados de distintas secretarías, que hay que revisarlo de nuevo porque no se pudo en este gobierno quitarlos. A lo mejor no son todos, pero sí algunos que creemos que son demasiadas funciones y demasiado espacio. Y algunas otras áreas del gobierno descentralizados también. Donde podría haber todavía mayor austeridad republicana.